Quiero agradecer a la Unión por organizar este segundo foro de innovación. Además, me parece muy oportuno que lo organice aquí en Almería, donde esta universidad es una de las pioneras, uno de los puntales de innovación, todo aplicado al sistema agrícola. Por tanto, es enhorabuena, porque nosotros siempre nos hemos conocido por exportar salud, por exportar hortalizas, pero somos muy poco conocidos por la innovación y el desarrollo que se hace en esta tierra, que también exportamos. Y, por tanto, que nosotros pongamos de manifiesto la tecnología a disposición de la agricultura para que sea más eficiente, más eficaz, y, sobre todo, sea más limpia medioambientalmente, pues es un auténtico lujo y placer poder participar en este foro, ¿no? Sobre todo para aprender de expertos que van a venir de toda España, que tienen ya experiencias positivas en aplicar precisamente esa economía circular a otros modelos agrícolas que nosotros podemos copiar y también que vienen a copiarse del modelo Almería, que es un modelo que tiene su nombre, que se llama Almería, y que, además, exportamos fuera de nuestra frontera. Y, por tanto, este foro ha venido para quedarse, esta es la segunda vez, y cada vez irá más creciendo. Y esto se lo debemos a Jesús, a todo su equipo, a la Unión, que está apostando y tiene muy claro que el futuro de Almería pasa por la innovación y el desarrollo. Bueno, queremos seguir apostando por atraer la innovación a Almería, que es mejor lugar que la universidad que nos acoge y la diputación que nos apoya, para que realmente podamos trasladar otras innovaciones que en este caso, aparte de las nuevas tecnologías, que veremos que IBM nos enseñará cosas que el público en general no conocemos, desconocemos, pero hacia dónde nos dirigimos. Creo que es importante que el foco se dirija también a temas tan importantes relevantes como recursos hídricos, energéticos, y, por supuesto, el tema tan sensible como la imagen del plástico y qué circularidad, qué economía circular y cómo se pueden gestionar estos residuos dentro de una economía tan particular como la almeriense.